¡Se les va a dar un maldito! 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 Por los bolquetes, es un atropello que los bolquetes están, no los dejas. Hay mucho, mucho peligro. Hasta casi nos pisa también cuando venimos con moto, con el carro. Mira a ver esos bolquetes. ¿Cuánto tiempo tiene esta situación? Ya años, señor. No solo de ahora. ¿Qué han dicho las autoridades? No dicen nada. Se están durmiendo en sus laureles. El alcalde no. Cuando busca votos, ahí sí están. Nos conocen. Ahora mira dónde está el alcalde. Mira cómo está la situación para arriba, señor. Estamos cansados de tragar polvo todos los días. Todos los días es una contaminación. Lo que queremos es que este grifo abra el paso. De una vez ceda ese paso para que pasen los camiones pesados por acá. Pero no quieren. Simplemente no quieren. Mira todo ese cúmulo de basura, de desmonte que han hecho ahí. Y por ahí no nos dejan pasar. ¿Las autoridades qué han dicho? Las autoridades dicen que no pueden hacer nada porque está ese cúmulo de basura ahí. Este grifo se ha adueñado de la parte que no le corresponde. Por eso venimos a protestar acá. Si no hacen caso las autoridades, ¿qué medidas van a tomar? Vamos a plantarnos. Vamos a tomar la carretera central porque no nos hacen caso. Ya estamos cansados ya. Estamos reclamando nuestros derechos. Balaguer, los camiones inmensos. Tenemos muchos colegios. Está afectando a todos los chicos. Hay chicos que vienen solos al colegio. Está peligrando la vida de los chicos. Que padres trabajan y vienen solos de 6, 7 años y les puede atropellar esos camiones. Ya ha sido autorizado el uso de la franja marginal, señora. Pero no, todavía no están respetando. Por eso es que estamos haciendo esta protesta. Los camiones no nos dejen paz, polvo. ¿Queremos caminar? No podemos. El señor, el alcalde que nos deja pasar, acá el camión que pasa va a haber menos peligro. Es las autoridades, el alcalde de Lurigancho, Chocica. Nosotros queremos que los camiones grandes que pasan por acá, entonces ya no pasan por Loretty, por colegio. Hay tantos niños que están pasando en peligro, señores. En peligro. Buenos días. Estamos reclamando que el volquete que no pase por el colegio, nosotros somos el colegio de sabiduría y afecta a nuestros hijos por la polvadera. Cuando le pedimos al señor Castilla, por favor, que se preocupe por nuestros niños y por los profesores también y las personas que viven también ahí, ¿no? Mi hijita, estudian con sabiduría. Queremos que cumpla el alcalde de Chocica, con sus promesas, todo, y que no pasen los camiones, por mi novedad este balanguer, ¿no? Porque mucha polvadera lo afecta a todos los niños, porque muchos niños estudian ahí, que no cargan las arenas, todo, eso es lo que queremos, y que lo haga la pista ahí. ¿El alcalde ha venido a ver la problemática en ese sector porque ha estado...? No ha acercado nada, por eso queremos un presente del alcalde de Chocica, que cumpla su promesa. Ingresan los bolquetes y es de una forma no apropiada en el horario para la educación. Señor alcalde Víctor Castillo, ¿sabe esta situación que están viviendo ustedes? No, no saben, supongo que también parte del dirigente les están haciendo conocer, pero no tenemos respuesta hasta ahora. Es por eso que las instituciones educativas se han organizado para hacer de una forma pacífica este plantón. Ya años con este problema de los camiones de la arenera que vienen, tenemos cuántos niños, más de 26 mil niños acá, que estudian en diferentes colegios nacionales y particulares. A la actualidad tragamos polvo, uno se pone afónico, problemas pulmonares. Lamentablemente nuestro alcalde no viene, hasta la autoridad no se ha presentado. Tenemos todo el permiso, mira la franja marginal, tenemos ahí para liberar ese espacio de la llantería y hasta el momento no hace nada. Entonces la documentación legal ya está, esperamos por favor la presencia del alcalde o de los demás miembros del Estado para que puedan tomar ya una acción inmediata. Dijo que se iba a hacer la vía de la carretera de la construcción, pero hasta el momento nada. Y hemos pasado cuánto tiempo, hemos tenido que hacer manifestación y hemos ido a manifestar a la municipalidad de Chosica para presionar de una u otra forma porque no salía la licitación hasta la actualidad. En caso tal de que no haya respuesta de las autoridades, ¿qué medidas van a tomar ustedes? Mira la medida es de toda la población salir nuevamente a las marchas, ya las marchas no solamente de aquí, se dan a la municipalidad y se dan cotidianamente todos los días para poder tener la fuerza de toda la población y que nuestras autoridades por fin hagan sus labores. Las instituciones educativas están perjudicadas con esta situación que se vive aquí en este sector. Totalmente, usted ve todos los camiones, usted ha hecho el recorrido, por si acaso toda la avenida Balaguay, los camiones como pasan, no tienen sus mallas de acuerdo a las normas que ellos le deben poner. Lamentablemente no hacen caso a nadie y es un peligro inminente para nuestros hijos, lamentablemente es así y nadie hace nada. Te hago un llamado al alcalde Víctor Castillo de la municipalidad de Chosica que se presente acá para ver los problemas que está suscitando la población. Ya se han hecho muchas gestiones, se ha habilitado ya la vía alterna a la avenida Balaguay, se ha habilitado ya, solo falta este punto de la llantería. Nada más eso, se desocupa y los camiones pueden pasar por aquí. Ya está habilitado con todas las autorizaciones del caso, de la ANA y de todo, defensa civil, incluso hasta el concesionario apoyado para que se haga esa vía alterna. Y los dirigentes nuestros, porque somos una gran organización de dirigentes, de colegios, de urbanizaciones, etc., etc., de vecindarios. ¿Bajo quién está esa responsabilidad? ¿Sería el señor alcalde que exija para que se abra esta vía? Exactamente, solamente les toca decir y autorizar ya o coaccionar para que se libere este puntito. Por eso estamos acá, en el Grifoquío, porque aquí está el entrampamiento hecho plantón en la propia municipalidad de Chosica. Nos han atendido, nos han ofrecido, pero de hecho han apoyado a algunos, y algunos regidores de verdad nos han apoyado. Han apoyado a nuestras dirigencias, ¿no? Yo no soy dirigente, somos integrantes de todo un grupo. Nuestros dirigentes están atrás y han hecho bastante, bastante lo que tenía que haber hecho la municipalidad. Entonces, hemos apoyado a la municipalidad también. Entonces, pero ahora ya no nos toca a nosotras desalojar esta llantería, le toca a la municipalidad. Eso es lo que nada más se necesita. ¿Cuál es el pedido que le haría, pues, al señor alcalde? Que se ponga las pilas y que no deje el bulto, que no deje el bulto a otro, al nuevo alcalde. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Aquí, allá, el pueblo se derá! ¡Aquí, allá, el pueblo se derá!